pone en evidencia las profundas divisiones de la sociedad gran colombina. Varios de los responsables son condenados a muerte. Todo esto agudiza la tensión y le da argumentos a los opositores. Perú es el primer país en separarse formalmente de la Gran Colombia, pero en Venezuela resurge con más fuerza el movimiento autonomista, nuevamente centrado en José Antonio Páez. Así llegamos al fatídico año de 1830, en el cual Bolívar conoció varias muertes. Primero vio perecer su proyecto de unidad continental. Después constató como muchos de sus más antiguos colaboradores se manifestaban en su contra. Perdió a Antonio José de Sucre, asesinado por los enemigos precisamente para impedir que sucediera al libertador. Perdió el poder, su presencia fue prohibida en Venezuela y por último, perdió la vida. En enero de 1830 se había instalado un congreso constituyente en Valencia, Venezuela, el cual, tras varios meses de sesiones, acordó separarse de la federación y suspender relaciones con Colombia mientras Simón Bolívar permaneciera en el territorio de ese país. Ya en los últimos meses, es un hombre muy debilitado. Había perdido mucho cabello, tenía las mejillas hundidas, los ojos sin vigor. Parezco un viejo de 60 años. Confesaba entonces. El 3 de mayo de 1830, dejó la presidencia de la también agonizante Gran Colombia. Se despide de Manuelita Sáenz con una ferviente carta. Cinco días después, inició viaje por el río Magdalena y en Cartagena. Para mayor aflicción, se enteró de la muerte de Sucre. Su último viaje fue también el más triste. Buscaba salir de Colombia para embarcarse hacia Europa y morir en el exilio. Pero la gravedad no le dio tiempo. Estaba profundamente deprimido. Se comparaba con Cristo y el Quijote, concibiéndolos como otros soñadores de imposibles. He arado en el viento. He sembrado en el mar. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. El 6 de diciembre hace una parada forzosa en Santa Marta y se aloja en la propiedad de Don Joaquín de Mier. Lo recibe en silla de brazos su amigo, el médico próspero Reverén. Venía pasando una temporada de angustia, agotamiento y espanto. Atribuía a la bilis el tormento de su gastada humanidad. Padecía gastroenteritis, cólicos, dolores de cabeza y trastornos digestivos. También desgastó a Bolívar la magnitud de las distancias. Pero sobre todo, le afectó la magnitud del reto. El proyecto de unidad continental, que hoy ensalzamos como visionario, fue simplemente una utopía para la época. Está profundamente débil. No puede sostenerse por sus propios pies. Pero no pierde la lucidez mental. Aconseja la paz y la concordia. Le cuesta dormir, no quiere comer, siente dolores en el pecho, llega el hipo y se agrava. Un día después de recibir la extrema unción, otorgó testamento repartiendo los pocos bienes que le quedaban. Y firma su última proclama, dirigida a la gran Colombia, que seguía siendo su país, pues no concebía a Venezuela aislada, ni Ecuador, ni Bolivia, sino todos formando parte de su irrenunciable sueño. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. En los días siguientes, la situación se agrava y el 17 de diciembre, a la una de la tarde, todo había terminado. Comienza ahora su vida en la inmortalidad. Al morir Bolívar, ya había perdido casi toda su fortuna familiar, e incluso vestía una camisa prestada por el dueño de la Quinta San Pedro Alejandrino, el propietario español, Don Joaquín de Mier. Por casualidad, el peor adversario de la Corona de Madrid, murió acogido en la caridad de un ciudadano español. Tampoco tenía pasaporte, porque le habían despojado de su nacionalidad de origen, y buscaba afanosamente cruzar el Atlántico para exiliarse lejos de América, el continente que lideró por varios años. Todo tan contradictorio y dramático, como la vida entera de Simón Bolívar, el libertador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!